Música Entre nada ha estado bien y vivimos en soledad En distintos parajes nuestras almas dormirán Si tú sufres otra vez ya no busques el amor Tú bien sabes no lo hallarás en este corazón Aléjate de mí, esta vez no vuelo por ti Esta vida es un preenca invierno, ilusión que ya ha muerto Aléjate de mí y déjame respirar Sabes que no hay nada más que te pueda entregar Ya tengo otra razón para no continuar No dejaré al miedo otra vez triunfar Y busca otro lugar a explorar un nuevo sol Cierro la puerta, ya no duele tu adiós Aléjate de mí, esta vez no vuelo por ti Esta vida es un preenca invierno, ilusión que ya ha muerto Aléjate de mí y déjame respirar Sabes que no hay nada más que te pueda entregar Sabes que no hay nada más que te pueda entregar Sabes que no hay nada más que te pueda entregar Sabes que no hay nada más que tePassas